Cosméticos y perfumes y cuanta verga Que pura morritas aquí Saludos para todas las mujeres bellas del mundo Hola amigos, de esta manera Marquitos nos estuvo compartiendo que se encontraba de compras Y es que como vemos en las historias de Marquitos Pues se mira que está comprando en una tienda de maquillaje Y pues obviamente porque como Marquitos se encuentra con su novia Obviamente pues ahí la estaba acompañando Pues Marquitos se encuentra muy contento amigos porque ya llegó 3 millones punto, 3 millones 200 de seguidores amigos La verdad es que Marquitos desde que llegó ahí pues se está agradeciendo por el apoyo La verdad es que el chavalón obviamente tiene mucha gente que lo apoya amigos Obviamente admiramos demasiado a Marquitos Estoy diciendo que es una persona súper grande Súper pues obviamente que debemos de admirar demasiado por todo lo que hace por las personas Y él pues ahí nos está compartiendo como se la está pasando Pues ahí se encontraba acompañando a su novia Echel En compras de cosméticos, perfume Así que veamos que fue lo que nos estuvo contando Marquitos Estoy al respecto Chavalones y chavalonas, buenas noches Tienen una pinche tienda de cosméticos y perfumes y cuanta verga De puras morritas aquí Saludos para todas las mujeres bellas del mundo Para agradecerles Pues este nuevo logro 3.2 millones de seguidores aquí en Instagram Ya somos, somos porque pues es gracias a ustedes Se los agradezco y les mando un abrazo Bonita noche ¿Qué hubo le? El changón ese que está ahí Está toda madre este pasillo Ahí vendíme de todo Con vida, ropa Un desmadre, hijo de la chingada De chinos, de rusos De gabachos La verdad es que Marquitos está divertiendo Súper chilo allá en Hollywood Y pues todo lo que nos comparte La verdad es que qué bueno que se la ande pasando a todas Amigos Pues sus vacaciones La verdad es que están bien chilas Todas las cosas bonitas que nos comparte ahí ¿Ustedes qué opinan amigos ahí en Marquitos? Pues queriendo que se ganara una dona ahí Pues pegando a esas cosas que estaban ahí Y pues obviamente se la ganó ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos? Estoy sentimiento de suscribirte y nos vemos en el siguiente video